lo que tarda en sacar capítulo este cacho de cabrón joder hostia puta buena sobre el tamacob en los 83 de gran blue joder bueno pues ahora ha sido la cita con la puta y básicamente con saco más y el prota va con ganas de chingar pero excusas de mierda de manga de mierda tal cual ahora sí como siempre es generación directo a un disco duda preguntármelas he dejado un clic de una vez en la descripción miembros tienen cosas gratis como manuel víctor muchas gracias y bueno pues nada que decir o sea el tío está con ganas pero tiene miedo de que la tía sea una experta y él es un virgen y pierda esta es la excusa de porque el prota no va a saco a podemos follar no así que no pero bueno al final llega la cita no la chica lo va emborrachando poco a poco primero hacer un poco de ejercicio no con él con escalada vale me ha gustado un diferente me encanta como el prota también se sorprende porque es algo que no sinceramente no he visto venir sinceramente me ha molado esto que la cita sea en una escalada si tal cual si hay un poco de fanservice del culo de la chica lo cual es no sé sinceramente parece normalito no un poco van seis por aquí un poco de esto mola mucho se diviertes lo pasan bien no y entonces se van a comer ahí la tía aprovecha para ver envenenarlo porque lo hace comer un sitio donde no hay comida y como beber con el tomo vacío es muerte instantánea y está borracho pero antes de que el tío colapse y de ahora si vamos a pasear para que se baje el alcohol un puto acuario en el cual también me den alcohol así que no se acaba pero aquí viene el momento en el cual virgen toma control no como siempre porque había acabo es una puta secundaria que es lo que más odio anime romance igual sabemos que se va a quedar con la prima así que para qué pones diferentes waifus todo puto anime romance escolar la primera waifu es la que se queda literal siempre ni se coi primera chica parece se chocó con la rubia boom ya está todos gotobu no harayome técnicamente la primera que aparece es futaba técnicamente pum siempre es la puta prima así que aunque esta literalmente es la perfecta pareja para yori en todo en todo lo que es la trama principal de este puta manga de mierda que es que el tío quiere follar y esta quiere que se la folle no pasa porque parada porque porque está en un puto acuario el tío se activa en el sexto sentido al ver el acuario activa su o peces o bucear cuando hay un plan en el cual y aquí ya está modo modo sexo no pero cuando veo un puto acuario se activa el modo del modo pom no y entonces nada cual a la mira todo la cual a la mira todo y nada rechaza la chica bueno no puede ver más le golpea llega aquí vemos como la brima está como y no ha hecho nada y ya está da like